Es el momento de nosotros escuchar el comentario, la participación de nuestra compañera Susana Gautreau de Wynn en este día lunes. Buenos días Susana. Buenos días José Luis, buenos días a todo el pueblo dominicano, a don Bienvenido Rodríguez Turán, a doña Isabel Ruiz y a su hijo Bienvenido Rodríguez. Y nuestro parabienes y deseo de recuperación a don Álvaro Alvelo Hijo. Mis compañeros han hecho un excelente análisis de las elecciones en Colombia y la sorpresa que ha sido que el candidato Rodolfo Hernández haya pasado como la segunda opción de los colombianos para el balotaje. Donde el candidato pues de izquierda pues era el favorito para irse en primera vuelta inclusive. Estuve revisando la demoscopia y vi que había un gran interés y un gran vamos a decir un posicionamiento de que Petro podía irse en primera vuelta. Mi comentario en ese sentido solamente es decir que los Rodolfo Hernández siguen avanzando en Latinoamérica. Estos candidatos populistas con ausencia total de un discurso inclusive difícil de colocar en un área de pensamiento. Este señor exactamente este señor pues como le decían el viejito de TikTok yo había estado viendo y realmente parecía más una caricatura que un candidato. Un hombre con un hombre que ni siquiera el uribismo lo reivindicaba como tal aunque se coloca del lado de más de la derecha inclusive que el candidato del uribismo. Y le da una derrota a un partido de muchos años en Colombia y que representaba la opción diferenciada y la polarización que se creía que había en Colombia. Pasa este señor sin ninguna clase de respaldo sectorial. Hay que preocuparse porque la democracia sigue sin dar respuesta a una población en Latinoamérica que tiene expectativas más grandes y cómo logra pues calarse y colar candidatos como esto. Que pone inclusive ahora mismo en duda si Petro podría imponerse en una ya en la segunda vuelta. Ha logrado pues incentivar el voto de gente que se sentía bastante descorazonada. Dicen que en Colombia hay un nivel de desazón más grande que inclusive en el 90 cuando las luchas armadas de los grupos que trabajan con el narcotráfico habían llenado de tristeza a Colombia. Hoy en día Colombia tiene un sentimiento pesimista que lo hace inclinarse con estos advenedizos que es muy peligroso porque su actitud y su discurso con unas propuestas irrealizables pues pueden hacer pensar que de imponerse o de seguir logrando pues adectos van a poner en riesgo un próximo gobierno inclusive de la izquierda. Pero nada, ellos sabrán, han elegido a Alex Alcar de Bucaramanga y con ello pues se abren las posibilidades, todas las posibilidades a que en el próximo, las próximas elecciones pues pueda haber una sorpresa en Colombia. Señores, yo quiero referirme a lo que he estado viendo de manera sistemática en algunos partidos tradicionales del sistema y sobre todo de la fuerza del pueblo. Los miembros de la fuerza del pueblo parecen ser muy, no quiero utilizar la palabra fanático, pero sí muy vehemente en la defensa de su candidato, de su candidato Lionel Fernández y no aceptar ningún tipo de crítica, ningún tipo de posición que no le favorezca. Y fue lo que vimos la cruel, el cruel ataque a la señora Rosario Espinal por establecer o por decir lo que la lectura que ella daba de el próximo torneo electoral desde la óptica de la correlación de fuerza que hay en este momento. Un análisis que para Rosario Espinal considero que fue bastante poco, no fue algo absoluto. Ella no dijo que ella entiende que eso es lo que va a pasar sí o sí. Ella hizo un análisis desde el punto de vista de la forma que ella hace. Ella es socióloga y ella nos ha acostumbrado a hacer análisis bastante racionales, independientemente de si ha acertado o no ha acertado, que ese ya es un tema que puede discutir cada uno desde la óptica de sus conocimientos. Pero ella hizo un análisis y ese ha sido su trabajo, ese ha sido su forma de ella expresarse. El ataque que le han hecho de manera afrontar y despiadada, yo creo que debe llamar la atención, no solamente a los miembros de la fuerza del pueblo, sino a la ciudadanía en general. Sobre todo por provenir de dirigentes de la fuerza del pueblo, dirigentes que tienen un tiempo ya en el caminal político, en la militancia política, aunque sea de otro partido, en el caso de mi querido amigo Fauto, que es también comentarista de aquí del gobierno de la mañana en las primeras horas, y que además es un amigo al que conozco y que cede su formación. Lo que pasa a Susana, y acúsame que te interrumpa, es que en la fuerza del pueblo se ha llegado al convencimiento de que ese partido es la principal oposición ahora mismo, de que ellos estarían en segundo lugar y que van a ser la oposición del 2024. Ahora, yo creo, y es bueno que los amigos de la fuerza del pueblo, que yo sé que han estado creciendo, yo sé que han estado creciendo, y llevan un buen candidato, un hombre que ha sido tres veces presidente de la República, pero el crecimiento efectivo de un partido se confirma en las elecciones. Ciertamente. Se confirmen las elecciones. Usted puede decir ahora que usted tiene un 30%. Y puede ser... Ahora, las elecciones de mayo del 24 son las que van a hablar. Oye, y puede ser que Rosario Espinal esté equivocada. Lo que yo no quiero irme al fondo, es la forma. Ese ataque, esa reacción desconsiderada, es consecuente con la capacidad y con la calidad de un dirigente político. No, es posible, es tolerable. No, no es posible. No es posible que usted, y a las personas comunes y corrientes, uno le puede aceptar cualquier tipo de manifestación, pero no es posible que un dirigente que está hablando a nombre de un partido político, se despache a reaccionar por un análisis político que haga, en este caso, Rosario Espinal, al que siempre ha hecho análisis político y que en otro momento han beneficiado a su candidato, a su candidato anterior o a su candidato actual, a hacerle una alegoría a Doña Florinda. Y yo considero que, aparte de ser una reacción sexista e inmadura, es peligrosa, porque estamos en un momento muy temprano de la campaña política, y es ahora que empieza el mambo. Entonces, si esas son las reacciones que se van a tener, y va a recibir el apoyo de la demás dirigencia, e inclusive refrendar esa reacción por dirigente todavía con mayor caminar y prestigio político, y se supone que madurez, esto es peligroso. Y eso es la actitud reiterada de los dirigentes de la Fuerza del Pueblo, que hemos visto, lo hemos visto, inmediatamente se hace algún tipo de juicio, que desfavorece a Leonel Fernández, salen todos como, oye, como embandadas, de una manera desconsiderada, y diría yo que inclusive poco elegante, poco elegante y peligrosa, porque además anima a su militancia a que tenga las mismas reacciones. Y esto no es posible, no es posible que además otros partidos políticos, que entiende que le conviene en ese momento, o que igualmente los juicios, o la posición que haga un analista político, también le conviene, se queden calladas, o apoyen ese tipo de reacción. Y así lo vimos, vimos todo el fin de semana, un ataque sistemático, que no se borra, señores, con una excusa, porque demuestra que nosotros somos solamente demócratas en el discurso, y que solamente asumimos posiciones y pedimos respeto a la diversidad cuando nosotros estamos haciendo el ejercicio de disensión. Pero cuando esos juicios no nos convienen, o esas posiciones no nos convienen, o no nos favorecen, sale el trujillo que nosotros tenemos adentro. Ahora es que comienza el tema. Y ciertamente hay algún viso de racionalidad en el análisis de Rosario Espinal, porque no es mentira que tenemos dos partidos grandes. Tenemos un partido que ejerció el poder durante 20 años, que salió por muchísimas razones, pero entre ellos por una campaña brutal que se orquestó entre los dos, entre el partido de la Fuerza del Pueblo, que se había desprendido del partido de la Liberación Dominicana, hizo causa común con el hoy partido de gobierno. Bueno, y logró desplazar al partido de la Liberación Dominicana, quien había cometido muchos errores. Y que tal vez, bueno, se justifica que haya sido sustituido en el poder. Pero eso no quiere decir que usted no vea la realidad. Un partido naciente que viene como un desprendimiento, el partido de la Liberación Dominicana. Hemos visto cierto dinamismo en el partido de la Liberación Dominicana, que tiene un proceso interno y ha logrado motorizar sus miembros. Pero además ese es el juicio de Rosario Espinal, quien ellos lo han descalificado diciendo que hace mucho no acierta en sus pronósticos. Entonces eso, si es así, es con menos razón para usted tomar esa posición tan agresiva, tan extremista, que además anima ese tipo de comportamiento. Y creo que Leónel Fernández debe llamar la atención sobre sus dirigentes. Porque no es esa la forma que le conviene para lograr seguir. Atrayendo personas de otro partido político, porque a expensa del Partido de la Liberación Dominicana, que pretende crecer la fuerza del pueblo, y sobre todo de los neutrales. Cada día más gente se aleja de la actividad política. Cada día más gente abomina de esa actividad política por las reacciones y por lo que ocasiona usted tomar cualquier posición política. Porque inmediatamente recibe un ataque despiadado, desconsiderado, desbordado, desproporcional. Por lo menos en mi caso, yo rechazo ese ataque contra Rosario Espinal. Porque no se compadece con el momento, inclusive, político que está viviendo el país. Y porque no es conveniente incitar y excitar ese tipo de reacciones vacuas, sin ningún tipo de argumentación, instalando la violencia política que ya de por sí no ha hecho mucho daño. Lamentablemente, Fauto, no te puedo apoyar. Ni tampoco puedo aceptar tus simples excusas. Porque tu capacidad intelectual y tu experiencia política, aún en un partido donde gente tenía 20 y 30 años y no era visibilizada, pero tú y yo sabemos cuánto tiempo tiene tu actividad política, es una reacción muy emocional que me hace creer que ese es el espíritu que impera en la fuerza del pueblo. Que inmediatamente la gente entra en ese partido político, tiene ese pensamiento sectario y agresivo contra todas las posiciones que no le favorecen. Hasta ahora tenemos libertad de pensamiento y de opinión. Espero que ese tipo de actitudes se morigere, porque si no, de aquí a que vengan las elecciones, vamos a tener un campo de batalla. En las redes sociales y en el debate nacional. ¡Llévatelo cundo!